Bienvenidos a mi canal en YouTube, Un Día con Berechi, Nuestra Cultura en Casa. Soy Sayonara. Una de las noticias que me ha llamado mucho la atención en CNN, en los Estados Unidos de Norteamérica, es el mosquito transgénico. Oigan bien, 750 millones de mosquitos se estiman sean liberados en los callos de la Florida entre el 2021 y el 2022. A mí me parece una cifra bastante alarmante y preocupante porque si un solo mosquito nos ocasiona un terror, se pueden ustedes imaginar 750 millones de mosquitos liberados. Una invasión total. ¿Cuál es el plan? El plan es que alteran el gen del mosquito OX5034 para crear una hembra que muera en la etapa larvaria antes de eclosionar y crecer lo suficiente para picar y transmitir enfermedades. La hembra necesita de la sangre para poder encubar los huevos. El macho no es el problema porque el macho, según, se alimenta del néctar. Pero la hembra es la transmisora en sí de estas enfermedades mortales como la chingonguña, como la fiebre amarilla, el dengue y el zika. Son aterradoras esas enfermedades. ¿Y cuál es la intención de este sistema? La intención es, naturalmente, proteger la comunidad y que esto sirva de alternativa a ciertos productos que no han sido competitivos, como pesticidas, para poder erradicar este problema. Y esto lleva un arduo trabajo, pero ya está creando una controversia. Porque los defensores del medio ambiente, ellos consideran que este sistema pone en peligro a las especies en extinción que se alimentan de este mosquito, como las aves, supongo. También se dice que puede poner en riesgo la salud humana. Y también la economía, porque dicen que se puede afectar la economía local. En este caso sería, pues, la Florida y los callos. Pero en verdad yo diría que la preocupación mayor, digo yo, es, ¿qué pasa si esto no funciona y sale mal? A mí me preocupa saber cuál va a ser el comportamiento futuro del híbrido mosquito, tanto hembra como macho, en su vigor, no sé, cómo será el comportamiento vivir con ellos. Otra es, si en vez de extinguir la hembra, se reproduce más, ¿qué vamos a hacer con esa invasión? Bueno, yo estuve en mis notas investigando y me di cuenta que en África este sistema se aplicó y no funcionó, porque empezó perfectamente bien, pero con el transcurso del tiempo se proliferó. O sea, y crecieron normalmente estas hembras mosquitos. Y siguieron contaminándolos los seres humanos. Otra preocupación que yo tengo es, ¿qué pasa si este mosquito se pone inmune en brimacho a los, a los, a los pesticidas? Y no, no los pueden eliminar o no los podrían eliminar tan fácilmente. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos los humanos preparados para afrontar el COVID-19, que está acabando con mucho de la humanidad, nos está aterrando constantemente? La discriminación social que no paran, el racismo, los cambios climáticos que nos aterran. Y sumado a esto, un nuevo miembro en la familia, los mosquitos transgénicos. Yo creo que nunca un mosquito te puso a pensar tanto. Bueno, si te gusta, danos un like, suscríbete a nuestro canal, un día con Berechi, nuestra cultura en casa, y comparte. Nos vemos en la próxima.